Después de dos meses inactivo, volvemos hoy con un nuevo video de Free Fire Pónganme la música leve Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Y sé, sé que van a decir, después de dos meses voy a hacerlo volver, yo también te voy a seguir ¿Y qué va a pasar? Y no sé qué, pues ya voy a ser más activo, lo prometo Pero antes de empezar, tengo que ponerme una playera para la suerte Porque después de dos meses sin jugar, necesita suerte, ¿no? Así que voy a hacerle así y se va a poner la playera, miren Una, dos, tres Pense, 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 ahí va, ahora sí Una, dos, tres Ay, a lo mejor me la voy a poner Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ahora sí, ¿vieron? ¿Sin cortes? No, después de mi fallo mágico, aquí tengo una playera Mira, miren ¿Qué? Me estoy convirtiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? No, no, no puede ser posible ¿Quieres dulces? Te convierte Pero ya, fuera de broma, si quieren esta playera Súper chida Para tu amigo, tu perro, tu novio, tu novia, tu mamá, tu papá Vayan al link de la descripción para que la vayan a comprar Todos vayan Vayan y cómprenla y digan qué buena playera Y cómprenla y Vayan al link Y bueno amigos, no olviden dejar su like Suscribirse, compartir Porque se vienen videos más seguido Y el reto de hoy es Jugar sin sonido Yo no voy a escuchar nada del Free Fire más que ustedes Ustedes si van a escuchar Yo no Así que va a ser un reto bueno A ver si gano sin sonido Y vamos Con el Free Ya vamos cayendo directamente alываем Hoy tenemos que ir ya no mucho por el mapita La signora Venga, ya vi a alguien entrar aquí, no lo necesito escuchar. No escucho donde puede estar, pero creo que... Lo maté, agarro un poquito, muy bien, primero aquí, no escuché pero vi que me disparo. Nos curamos, bueno, dame la mochila en tres, agarramos... Mira, mira. Míralo, dame que él hiciera también. Míralo, 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 ¿a dónde vas? Me, 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 me pongo ahí. ¡Me dispara! Qué buena puntería. Pues me ayudaron y no sé qué pasó, pero no le atiene ni una pin... ¡Ayúdame que esplayera de la suerte! Mira, se va a parar a lutear el güey. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¿Para qué te podrás a lutear? Ahí te va a tomar la gana. ¿Ase mate? A ver, hace mate. ¡Me lo desinstalo! No, 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 no. ¿Dónde estás? No escucho nada. ¿Qué viene? ¡Lo escucho! ¿Qué traes, qué traes, qué traes, qué traes, qué traes? ¿Viene o no viene? ¡igeramente la pu했다! Ahí veo que... ¿Era él? ¡Fuera a mí! O vou ou o vo. ¡ Phantomony Momot! !¡Pero qué buena jugada, crackers! Y lo matamos Y lo matamos ¡Órale! ¡Por eso necesitas el sonido! ¡Me acabas de atropellar! ¡No puede ser posible! Yo vi encampante Caminando y pola ¡Ah, shit! Y vamos de nuevo ¡Ahhh! ¡Esperamos que no nos atropellen en esta parrera! ¡Y de ahí! ¿En dónde vamos a tener? ¿Es esa mujerera? ¿Puro mujerera? ¡No! ¡Somos fritos! ¡Ah! ¡Aquí hay alguien! ¡Mamolo! ¡Para afuera! ¿Cómo le hice? A ver... ¿Cómo le hicimos? No sé ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡A ver! ¡Míralo! ¡Me saliste! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Vámonos! Con una N Pero... ¡En la Jeta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo? 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 No hay nadie. ¿Cuándo? 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 por mí, pues te vas me estás disparando por la espalda donde mero está mango, nos metemos a un lugar seguro ya lo vi uno te hace quedarse te vas a morir tomate poco a poco nos acercamos más poco a poco nos acercamos más no sé si sea la mejor idea para alguien más ahí ahora tengo dos enemigos así sin sonido a ver tengo que estar viendo así a ver a ver a ver le lanzaron a él o a mí ay wey la mina ya había gato ahí abajo nos curamos y vamos por él no por no escuchar no 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 denle like suscríbanse y nos vemos próximamente en el canal chao 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 Gracias.